Música Empezamos una nueva edición del microinformativo CMP Huancayo. Bienvenidos. Hoy conoceremos acerca de los detalles de la campaña de solidaridad Un apoyo social lo es todo, organizado por Conrede Junín. Además, una entrevista exclusiva sobre los detalles de nuestra campaña de teleorientación médica gratuita CMP Huancayo. La adaptación a las nuevas tecnologías ha alcanzado tal importancia que cada día es mayor el número de establecimientos que posee un sitio web y que implementan en él diferentes aplicaciones para la atención de sus usuarios. El Colegio Médico del Perú, Región 4 Huancayo, no es la excepción. Por ello, hemos implementado nuestra página web, puesto que constituye un gran recurso y sirve de plataforma para la divulgación de la información institucional, la realización de trámites online, el conocimiento de las diversas actividades, entre otros servicios adicionales. Recaudar donativos para aliviar las necesidades de las familias que se encuentran en las zonas vulnerables de nuestra región Junín y que han sido tan afectadas por esta pandemia de la COVID-19, representa dar un gran paso para contribuir en medio de la difícil situación que actualmente vivimos. Con este propósito, los colegios profesionales integrantes del Conrede Junín se unieron para realizar la campaña de solidaridad, un apoyo social, lo es todo, profesionales solidarios. Buenos días, gracias por darme un espacio para poder dirigirme a la ciudadanía en general. Bien, quien les habla es el decano presidente del Consejo Regional de Decanos de la región Junín, quien en esta oportunidad me dirijo a cada uno de ustedes, población en general, para que se sumen a esta campaña de solidaridad que estamos desarrollando desde el 24 de agosto hasta el 29 de agosto, la cual yo apelo a su lado humano, a su lado altruista, para que esta campaña sea un éxito, la misma que viene siendo organizada por todos los colegios profesionales de la región Junín, de la cual nace como, esta idea nace como producto de la problemática en la que nos encontramos, ¿no? Nosotros sabemos que todo problema hace de que las ideas fluyan, las ideas surjan, y justamente a raíz de eso un conjunto de decanos hemos optado por implementar y organizar esta campaña de solidaridad para ayudar a las zonas y familias más vulnerables, familias más empobrecidas producto de la pandemia y producto de la recesión y estancamiento económico en la que nos encontramos, ¿no? Adicionalmente a los colegios estamos recibiendo el apoyo de las personas naturales, empresas privadas, asociaciones, es decir, grupos, familias y personas en general, ¿no? No estamos distinguiendo la participación de nadie, todos tenemos un granito que aportar en esta campaña cuyo lema es un apoyo social, lo es todo, ¿no? Esta es la primera campaña que está organizando el Colegio de Profesionales en esta oportunidad, no descartamos seguir realizando más adelante otro tipo de campañas sociales, obviamente todo con la única finalidad de apoyar a los lugares más empobrecidos de nuestra región junén, ¿no? Yo haría un llamado a todas las empresas privadas, personas naturales, asociaciones, que se involucren en este proyecto de solidaridad, la misma que nosotros nos vamos a convertir en un nexo de hacer llegar estos donativos hacia las personas y familias que en este momento se encuentran en una situación de inanición prácticamente, ¿no? De pobreza extrema, la cual son ellos los que más lo necesitan en estas circunstancias. El Colegio Médico del Perú, Región 4, Huancayo, también se hizo presente en esta cruzada de ayuda, encargándose de recepcionar los donativos e incentivar tanto a los profesionales de la orden como a los ciudadanos de a pie a contribuir en esta importante causa. Nuestra campaña de teleorientación médica CMP Huancayo inició con la convocatoria para captar médicos voluntarios y también jóvenes voluntarios que apoyen en la atención de las llamadas para la programación de las citas. Luego se coordinó los horarios disponibles de cada médico voluntario inscrito. Se realizó la base de datos, se capacitó a los jóvenes voluntarios y se hizo la difusión a la población de la región Junín de los números y horarios para la programación de sus citas. A partir del lunes 24 de agosto, estamos recepcionando las llamadas de la población, programándole sus citas con inmediatez y ya se encuentran siendo atendidos por nuestros médicos voluntarios. La OMS recomienda dos estrategias para disminuir la pandemia del COVID. Uno de ellos es diagnosticar los casos y aislarlos y los que son severos, hospitalizarlos. La otra estrategia es que los pacientes que no llegan a los hospitales necesitan una ayuda, por lo cual el Colegio Médico Consejo Regional 4 implementa la estrategia Consulta a tu médico, en el cual las personas que no pueden ir a los hospitales pueden llamar a los números que vamos a mencionar y ellos médicos capacitados en COVID les van a orientar qué tienen que realizar y asimismo el seguimiento del paciente COVID. Esta campaña va a durar desde el 24 de agosto hasta el 24 de octubre. Asimismo, invitamos a todos los colegas médicos que se inscriban y puedan apoyar a esta gran campaña que está organizando el Colegio Médico para disminuir los casos de COVID. Hacemos un llamado a la población que no se automedique, que no tome los medicamentos de acuerdo a lo que me ha dicho la vecina, de acuerdo a lo que dice el Facebook o de acuerdo a lo que dice el WhatsApp. Los médicos estamos para servirles. Paciente que se automedica probablemente tenga mal pronóstico cuando se enferma de COVID. Para acceder a estas consultas telefónicas, no se olvide sacar su cita en estos números telefónicos. Paso 1. Comunícate con los siguientes números. 9-18-79-21-90 o al 956-12-7547. Paso 2. Te contestará uno de nuestros voluntarios quien te pedirá los datos necesarios para reservar tu cita. Paso 3. Se te programará la cita en los horarios disponibles de acuerdo a la especialidad requerida y se te informará los detalles para el desarrollo de tu cita. Y eso es todo. Serás atendido por un médico voluntario desde la comodidad de tu hogar. Esta lucha es de todos y depende de ti y de mí evitar que este virus siga propagándose. Recuerda sacar tu cita comunicándote con nosotros. El Colegio Médico siempre está dispuesto a atenderlos. Volvemos la siguiente semana con mucha más información y no olvides seguirnos por nuestras redes sociales que aparecen en su pantalla. Permiso.